Muy bien, y ahora pasamos a otro tema que tiene que ver con el tema universitario. El paro de 48 horas de las universidades nacionales por reclamos salariales, pero fundamentalmente por la ley de financiamiento universitario, para que no la vete el presidente Javier Milei. Estamos en comunicación con el secretario gremial de la AGD, Alejandro Larriestra. Buenos días, Alejandro. Buenos días, y bueno, gracias por la invitación siempre a participar. Bueno, Alejandro, contanos, ¿de cuánto es el acatamiento al paro en esta primera jornada? Bueno, en esta primera jornada el acatamiento es casi prácticamente total. Hemos compartido la jornada de paro junto con los no docentes, y mañana continuaremos, pero ya solamente los docentes de paro, pero sí, bueno, sin asistencia. Es decir, que para los chicos, los estudiantes, ni hoy ni mañana va a haber clases en la Universidad Nacional de Río Cuarto, por ejemplo, para que lo tengan en claro. Sí, y además remarcar que, bueno, el problema salarial sigue siendo profundamente preocupante, además de la situación presupuestaria, y plantearle que, bueno, además tenemos problemas del financiamiento del sistema científico-tecnológico que excede la universidad, que incluye a Linta, a Linti, a todo el sistema. Además de que hay ciertas declaraciones muy preocupantes de las autoridades como Torreendel, que están planteando que ante la asfixia presupuestaria podrían plantearse cuestiones como provincialización de las universidades, o que las universidades empiecen a pensar en cómo generar recursos alternativos, lo que sería violatorio del derecho a la educación, que es una obligación constitucional del Estado. Claro, porque la educación es pública y gratuita. Exactamente, y es un derecho constitucional, no es un servicio. Por lo tanto, es una obligación indelegable del Estado. No es una cuestión de financiamiento, sino de prioridades, lo dijo Víctor Moriñigo, presidente del CIM, Alejandro, en la conferencia de prensa que se hizo esta semana para, justamente, ratificar la marcha federal del 2 de octubre. ¿Cómo se están organizando para esta marcha, Alejandro, y qué va a ocurrir en Río Cuarto? Bueno, la marcha se definió como una marcha federal, en la cual va a tener su réplica en cada una de las capitales provinciales y principales ciudades del país. Es convocada por el Frente Sindical y las autoridades. Y, además, en el caso particular de Río Cuarto, en este momento, se está discutiendo en qué momento se va a realizar. Hay una reunión en la universidad con todos los representantes, incluidos con la multisectorial de Río Cuarto. Y están realizando la oportunidad de hacerlo en el momento oportuno de hacerlo, de modo tal de asegurar la máxima participación ciudadana. Es decir que acá, en Río Cuarto, va a haber una marcha. Exactamente, una marcha en donde estamos todos y todas convocados a toda la ciudadanía a defender la educación pública y también todo lo que tiene que ver con la educación pública, todo lo que tiene que ver con la formación profesional, la investigación, la extensión, todo lo que aporta a la calidad de vida de nuestro pueblo. La del 23 de abril, que fue numerosa, multitudinaria, aquí en Río Cuarto, partió, recordémosla, Alejandro, desde la Plaza San Martín en dirección hacia la Plaza Roca, donde ahí la rectora, me acuerdo, Marisa Robera, leyó un discurso. ¿Más o menos podría tener la misma metodología? Bien, en principio sí, hay una declaración del SIN que puede ser unificada, que puede ser involucrada. No se ha hablado todavía de hacer un documento, pero se está a tiempo de hacer un documento. Lo que sí, vamos a partir de un punto en común que todavía no está definido, pero probablemente sea la Plaza San Martín. Pero de todas maneras, esa es una cuestión más de forma. Lo importante es que la convocatoria es una invitación a todos y todas los ciudadanos y ciudadanas a que defendamos la educación pública, la investigación al servicio del pueblo y la soberanía nuestra, porque todo tiene que ver con el futuro nuestro. Es decir, que lo que decís vos es de una convocatoria que se amplía a toda la sociedad, que no sea solamente una marcha de profesores, alumnos y no docentes universitarios, sino que participe toda la sociedad teniendo en cuenta de que la educación pública nos involucra a todos. Por supuesto, porque todas las funciones que cumple la universidad, la formación profesional, la investigación, tienen que ver con cada una de las partes de esta sociedad, con el desarrollo económico, con la evolución de la calidad de los alimentos que se producen, en fin, con todas las áreas de actividad que puede involucrar la economía, la sociedad y la cultura del país. Morinigo dijo en la conferencia de prensa que la fecha, no es cierto, de la marcha es el 2 de octubre próximo, a las 17 horas en la Plaza del Congreso, hablando de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿El Río Cuarto, el horario va a ser el mismo o se va a hacer como se hizo la del 23 de abril a media mañana, a 10, 11 de la mañana? Bueno, justamente eso es lo que yo no le puedo precisar, porque en este momento se está definiendo eso en la reunión en la universidad, en qué momento se va a producir. Sí, nosotros en el caso del gremio docente preferíamos por la tarde, de modo tal de poder hacer una convocatoria mucho más amplia a todos los sectores de la sociedad, inclusive, por ejemplo, a los otros sectores de la educación y los estudiantes secundarios, y de modo tal de trabajar todo el día, todo el día del miércoles, para difundir e invitar a los estudiantes universitarios a participar de la miércoles. ¿Ha adherido la CGT, Alejandro, como institución gremial a la marcha del 2 de octubre? Sí, sí, hay una convocatoria total, tanto de la CGT como de la CTA, que ya se han confirmado que hay un proceso de reunificación de las mismas, lo que es una muy buena noticia. ¿Están haciendo alguna actividad de visibilización? Bueno, actualmente nosotros estamos haciendo un conjunto de actividades, tenemos reuniones en el gremio por problemas particulares de las facultades, donde tenemos opciones de condiciones laborales, porque también están los problemas salariales, sino las condiciones laborales. Mañana hay una actividad con los estudiantes por la tarde, en el sindicato municipal, donde estamos convocados. Es una iniciativa propuesta por los estudiantes, pero los cuales los estamos invitados a participar. Y por supuesto que mañana también vamos a estar visitando la universidad y evaluando el nivel de adhesión en la segunda jornada. Perfecto, Alejandro. Muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos la posibilidad de comentar nuestras actividades. Muchas gracias y buenos días. La palabra de Alejandro Larriestra, secretario gremial de la AGD, contándonos un poco lo que está pasando con el paro universitario. Alto acatamiento, prácticamente casi un 100%, dijo Alejandro Larriestra, de adhesión por parte de los docentes, de los no docentes, que también paran en el día de hoy, no mañana, y de los, obviamente, alumnos que no tienen clases. Bueno, y la organización del paro, más que el paro, de la movilización del 2 de octubre, que a nivel nacional se va a hacer a las 17 horas, según dijo el CIM, en la Plaza del Congreso. Aquí en Río Cuarto se está organizando, como en otras ciudades importantes de la República Argentina, como la capital cordobesa, se está organizando también una marcha donde, que posiblemente, lo están definiendo en este momento, salga desde la Plaza San Martín hasta lo que es la Plaza Roca, como se hizo el 23 de abril y posiblemente sea también a las 17 horas, porque la del 23 de abril se hizo entre las 10 y las 11 de la mañana. Están organizando de esta forma la marcha porque quieren que tenga una amplia convocatoria y que se convoque también a la sociedad en general. Y pasamos.